Siguen a continuación algunos consejos para prolongar la vida de la batería de tu auto y algunos cuidados que tienes que tener con respecto al sistema eléctrico. Número 1. No usar dispositivos que consuman batería del auto mientras que el auto está con el motor apagado. Por ejemplo, luces, radio, el aire acondicionado, cargadores de dispositivos móviles, levantavidrio, asientos eléctricos, techos solares, techos convertibles y otros. Número 2. Cuando realices el arranque del motor no tenga funcionando ninguno de estos dispositivos anteriormente citados. Durante el arranque el sistema eléctrico es utilizado al máximo ya que deben funcionar el motor de arranque, la bujía y además la bomba de combustible. Número 3. Revisa si los bornes de la batería están sulfatados, o sea, si tienen algún polvo blanco a su alrededor. Si lo están, hay que removerlo con algún cepillo blando, por ejemplo, un cepillo de dientes que ya no uses. Número 4. Las baterías modernas en general no necesitan mantenimiento y una vez que cumplen su vida útil, es mejor reemplazarlas por una nueva. Elige las mejores marcas, no te dejes engañar por ganga. Si vas a dejar el auto muchos días detenido, por ejemplo por un viaje, y si tienes un garage bien cerrado y seguro, mejor desconectar la alarma del auto en caso de ser posible, ya que ésta consume energía de la batería. Número 6. En caso de dejar el auto por un tiempo muy prolongado sin moverse, como por ejemplo dos semanas o más, sería bueno desconectar la batería. En opción, también se puede pedir a alguien de confianza que arranque el auto por lo menos una vez a la semana y lo haga funcionar unos cuantos minutos. Gracias por mirar el video. Espero te haya servido. Si te gustó, haz clic en me gusta y suscríbete al canal Interes Auto para más videos como este. ¡Gracias!